Bien, entonces, como se puede apreciar en esta lámina, que me imagino que se ve bien, ¿no es cierto? La verdad es que la comunidad científica chilena es un conjunto bastante amplio de actores, ¿no? Hay actores institucionales como el gobierno, están, ¿no es cierto?, prácticamente todas las universidades. En todas las universidades se hace algo de ciencia, ya sea de manera, digamos, espectacular, como también de manera modesta. Está también el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo, hay fundaciones pro-ciencia, es decir, que de alguna forma apoyan, ¿no es cierto?, el rol de la ciencia en la sociedad. Entonces, vamos a, primero, ¿no es cierto?, hablar rápidamente de qué es lo que entendemos por comunidad científica, ¿no? Más allá, digamos, de que sea un grupo de individuos o grupos de investigación o redes de colaboración entre centros de investigación, la verdad es que el concepto mismo de comunidad apunta a ciertos fuertes lazos emocionales, ¿no es cierto?, de afecto, de fraternidad entre personas que de alguna forma se identifican entre sí un poco como clones, que en este caso son personas que se dedican a conocer lo más profundamente posible bajo ciertos métodos, ciertos protocolos, conocer la naturaleza, ¿no es cierto?, la naturaleza humana también, y donde se podría decir que hay una cierta vocación, que es el motor, digamos, de la actividad de estas personas que son científicos. Por ahí, por el, digamos, a finales, ¿no es cierto?, de la Segunda Guerra Mundial, se habló bastante de lo que era la función social de la ciencia en el contexto de lo que era la Guerra Fría, ¿no es cierto?, esta disputa ideológica entre el Imperio Soviético y el Imperio Norteamericano, y ahí John Bernal hizo un gran libro donde habló de la función social de la ciencia y puso por un lado a los científicos que optaban, ¿no es cierto?, por la libertad de investigación y por otro lado, que se autorregulaban, y por otro lado, ¿no es cierto?, los científicos que se ponían al servicio, ¿no es cierto?, de una causa de desarrollo nacional o de economía nacional. Como ustedes suponen, ¿no es cierto?, esta disputa sigue hasta el día de hoy, ¿no? Es decir, los que de alguna forma son calificados como los científicos que aspiran, ¿no es cierto?, a cierta pureza, ¿no es cierto?, la ciencia por la ciencia, y otros científicos que ven que la ciencia debería estar al servicio de la sociedad en la cual se desarrolla la actividad, es decir, en pos de objetivos económicos, políticos, sociales de desarrollo. También se ha planteado esta idea de comunidad científica desde el punto de vista normativo, es decir, desde un punto de vista de un cierto etos, ¿no es cierto?, ciertas características, ciertas normas de conducta, ¿no es cierto?, que estarían caracterizando a los científicos, ¿no? Se habla de que se buscan verdades universales, de que en realidad los científicos tienen un desinterés por las cuestiones materiales, ¿no?, porque estarían interesados en las cosas intelectuales, un cierto escepticismo organizado de la comunidad científica, es decir, acá lo correcto, ¿no es cierto?, lo amable, es ser extremadamente crítico y escéptico respecto de los resultados de las investigaciones de los otros, ¿no? Es una manera ciertamente que para muchas de las personas es poco común, ¿no? Es una suerte de fraternidad poco común, ¿no? Siempre ahí está la crítica. Y también, como en el libro de Michael Polanyi, ¿no?, que la comunidad de investigación son simplemente profesionales, son practicantes y son un grupo de personas que se autorregulan. Eso también es muy importante como característica de la comunidad científica, ¿no? Los científicos no quieren que nadie les diga lo que tienen que hacer, ni tampoco se sienten siervos o esclavos, ¿no es cierto?, de ningún tipo de régimen, por muy dictatorial que sea. En general esto es bastante patente, ¿no es cierto?, por lo menos en el mundo occidental. También se ha hablado, digamos, de los científicos como personas que se pelean, ¿no es cierto?, por posiciones de poder y por reputación científica o de prestigio, ¿no? Como en la teoría del famoso sociólogo francés Pierre Bourdieu que habla, ¿no es cierto?, del campo científico, es decir, un campo donde se juega, ¿no?, la reputación en el fondo a través del trabajo, a través de la cita, a través de una cierta distancia que tiene la actividad científica con otro tipo de actividades profesionales, como pueden ser las actividades políticas o las actividades empresariales, donde efectivamente en el caso de los científicos hay un periodo de formación, ¿no es cierto?, que es muy sofisticado y que es muy arduo y muchas veces duro, ¿no?, sobre todo en aquellas disciplinas que son más complejas y más antiguas, ¿no?, como la física, por ejemplo. Y por otro lado, en el caso, ¿no es cierto?, de los últimos tiempos, de las últimas décadas, se ha hablado de la comunidad científica como en una suerte de proceso de mutación a lo que sería una ciencia industrial, una big science, ¿no?, que se contrapondría a una small science, que sería más artesanal, ¿no es cierto?, y que estaría caracterizada básicamente por el trabajo que se hace en grandes instalaciones muy costosas, como por ejemplo los centros de investigación en colisión de partículas, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. También se ha hablado mucho de la tecnociencia como también una parte de lo que se está transformando, ¿no?, en esta ciencia artesanal que es básica, ¿no?, y que no propende de manera natural y de manera fuerte a lo que son los logros concretos o la materialización en alguna tecnología útil y comercial. Entonces, se habla de tecnociencia precisamente cuando hay una propensión a que el trabajo científico se traduzca finalmente en algún tipo de producto, ¿no?, sobre todo los ejemplos grandes son las farmacéuticas, por ejemplo, ¿no?, o los medios de transporte también. Y finalmente, productos de la globalización y la sociedad de la información, ¿no?, internet, etcétera, se está hablando mucho hoy en día de la economía del conocimiento. Es decir, el conocimiento ya no tendría un valor en sí mismo, sino que más bien tendría un precio, ¿no?, es decir, un valor comercial y que desde ese punto de vista entonces, esta antigua, este antiguo ideal de que la ciencia era, por así decir, el motor de la civilización y que era algo que estaba disponible para todos los hombres, por así decir, de buena voluntad, hoy en día solamente estaría disponible para quienes son capaces de comprar, ¿no?, ¿cierto?, este conocimiento a través de las patentes, por ejemplo, que producen los científicos. En suma, de todas formas, hay una característica que en cualquiera de estas interpretaciones que nosotros hacemos de lo que el concepto de comunidad científica siempre está presente, que es que la comunidad científica arroja un producto y ese producto es la generación de un conocimiento certificado. Ahora, este tipo de conocimiento es muy disímil entre distintas disciplinas, ¿no? Efectivamente, es muy diferente, por ejemplo, la filosofía analítica que la física de partículas, ¿no? La biotecnología es muy distinta, ¿no es cierto?, que las ciencias de la agricultura, pero en definitiva todas generan algún tipo de conocimiento certificado. Entonces, como para tratar de unir de alguna manera todas estas interpretaciones, aristas que tiene el concepto, vamos a hablar de comunidad científica como aquel conjunto de redes, de grupos de investigación, que tienen un centro cognitivo. Es decir, ellos se agrupan o se identifican en términos de ciertas teorías, protocolos y de ciertas personalidades que son referentes en el campo científico disciplinar. Con espacios institucionales comunes, centros de investigación, sociedades científicas, donde habitualmente se desarrollan encuentros científicos periódicos, donde los científicos publican, publicitan, digamos, sus descubrimientos, además de generar proyectos en común. Y eventualmente es una comunidad que puede tener algún tipo de influencia en la industria, el gobierno y la cultura. En nuestro país no es tan así, pero en los últimos 15 años en particular, creo que ha existido algún tipo de influencia en ese sentido. Ahí, por ejemplo, hay una imagen que ustedes pueden ver, la comunidad científica biotecnológica, donde hay un componente gigante, donde efectivamente se ve un grupo grande, de muchos nodos con enlaces, que en el fondo cada uno de los enlaces son personas, individuos que están agrupados en ciertos grupos, de investigación y que se conectan con otros grupos, a través de trabajos en común, papers que publican en común. Y también más abajito hay algunos grupos que están aislados, por así decir, del mainstream, de la corriente principal, de lo que efectivamente está motivando paradigmáticamente a la comunidad disciplinar. Están un poquito aislados ahí, pero son muchos, y eventualmente podrían integrarse a estas redes más amplias. Ahora, cuestiones interesantes de los científicos, así como los futbolistas tienen ciertas características, así como los políticos tienen ciertas características, los científicos también tienen ciertas características, individuales, psicológicas, digamos. Y la sociología y la psicología de la ciencia han hecho algunos listados, algunos estudios que muestran que, por ejemplo, en general el científico o el investigador es una persona con una autoestima importante, que tiene características, digamos, de conducta de autoeficacia, es decir, ellos no dejan la responsabilidad en los otros, sino que más bien en lo que ellos pueden hacer, una cierta estabilidad emocional y también un locus de control interno, es decir, nadie les dice a ellos lo que tienen que hacer, sino que más bien ellos mismos se auto-regulan y se auto-motivan. Este esquema es un esquema quizás un poco específico, pero es interesante porque efectivamente muestra tanto estas características individuales como también otro tipo de dimensiones que reflejan lo que son los equipos de investigación caracterizados por lo que este paper, ¿no es cierto?, llama la vitalidad de investigación, es decir, grupos de científicos que son altamente productivos durante un largo periodo de tiempo. Y ahí naturalmente que hay ciertas fuerzas motivacionales, ¿no es cierto?, contractuales, morales, normativas, etcétera, también influye en esta vitalidad de investigación, el compromiso laboral, es decir, personas que están comprometidas, ¿no es cierto?, con su institución en la cual trabajan y por lo tanto tienen un lazo afectivo, perseveran, ¿no es cierto?, en el desarrollo de su trabajo al interior de esas instituciones, etcétera. Y también ciertas características situacionales como de inserción laboral que tienen que ver con el ajuste, el sacrificio, las conexiones, cómo se van enfrentando los problemas, cómo se procesan los golpes, ¿no es cierto?, los golpes, las malas rachas, ¿no es cierto?, en términos de, por ejemplo, búsqueda de financiamiento, etcétera. Todas estas cosas, de alguna forma, explican, ¿no?, el, el, ¿cómo decirlo?, la vitalidad, ¿no es cierto?, de un, de un equipo de investigación. En Chile, uno podría decir que desde el siglo XIX aproximadamente hay algunos científicos destacados, ¿no?, en particular los que llegaron después de la fundación de la República, ¿no?, y en especial quienes ejercieron importantes funciones de gobierno tanto dentro como fuera de la, digamos, Universidad de Chile, como por ejemplo Domeico, ¿no es cierto?, que investigó las riquezas mineras del norte chileno, o Claudio Gai, ¿no es cierto?, Rodolfo Filippi, hay un museo maravilloso en Valdivia, ¿no es cierto?, dedicado a este, a este gran naturalista. Bueno, y todas las calles que más o menos rodean la Facultad de Ingeniería de la Chile, ¿no?, SACIE, GORVEA, Gran Matemático Español, ¿no?, es decir, un grupo de personas que podríamos decir que constituyen una suerte como de primera etapa, que es donde se empieza a, yo llamo a esta etapa, una suerte como de etapa Robinson Crusoe, porque efectivamente son personas aisladas que trabajan, ¿no?, de manera, con un par de ayudantes, pero muy poco, en una universidad donde investigación, más bien los científicos están mandatados, ¿no es cierto?, por los gobiernos para hacer ciertos diagnósticos y ciertas pesquisas particulares. Ahí también en la foto aparece Alejandro Lipschus, ¿no?, en su Instituto de Medicina Experimental en el año 57. Pero efectivamente, uno podría decir, y acá desafortunadamente, un poco para graficar, voy a decir algo fuerte, creo que las comunidades científicas en Chile nacen después del retorno de la democracia. Y efectivamente, uno puede ver, por ejemplo, el Centro de Biotecnología de la Universidad de Concepción 2005. Uno ve, ¿no es cierto?, un edificio importante, ahí se ve una treintena o cuarenta, más o menos, personas, probablemente todos doctores, ¿no es cierto?, investigadores senior, gente con muchas redes internacionales y también con capacidad para hacer transferencia tecnológica de primer nivel. Abajo, por ejemplo, en la parte derecha, inferior, está todo el grupo que son del Centro de Investigación de Energía Solar, radicado en Santiago, que es un centro que nace en 2012. Y ahí también uno ve lo mismo, ¿no? Una gran cantidad de personas, mucho talento concentrado. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de, o queremos hacer una pequeña historia, de la ciencia chilena, están estas cuatro etapas, más o menos, ¿no? Hay una etapa que yo llamo Robinson Crusoe, como lo dije, una etapa dos, que tiene algo de simulacro institucional, en el sentido de que, efectivamente, en 1981, la Universidad de Chile, por primera vez, en su estatuto, menciona el concepto de investigación como una función universitaria distintiva. antes no se había hablado de investigación, nunca antes. Y así fue como, durante esa época y un par de décadas posteriores, algunos grupos de investigación lograron trabajar, pero eran casos muy aislados. Uno podría decir, volviendo al ejemplo de la Facultad de Ingeniería de Buchev, que durante los años 60 y 70, prácticamente, un 5% de los profesores de jornada completa hacían investigación científica que se publicaba en journals internacionales, ¿no? Es decir, la cantidad de personas que estaban en el mundo académico y que efectivamente hacían investigación científica era muy pequeña. cuando nace el CONICET, el CONICET, perdón, en el año 67, en ese año también, curiosamente, digamos, se abre este Instituto de Información Científico de Filadelfia, que nosotros conocemos como ISI, de ahí viene toda esta jerga, esta terminología de las publicaciones ISI, etcétera. Y en los primeros años, en Chile, no se producían más de 50, 60 trabajos, ¿no? Eran muy pocos los trabajos científicos que se publicaban. Hoy en día, cualquier departamento consolidado del área de las ciencias naturales en las grandes universidades chilenas publica esa cantidad, ¿no? Es decir, un solo departamento. Para que nosotros nos hagamos una idea, hasta aproximadamente 1988, 1989, se hacían unos 1.500 papers por año indexados y hoy en día estamos en una cantidad muy superior, ¿no? En los últimos 15 años prácticamente se han producido 10.500 o más papers por año. Entonces, esta es una etapa un poco de simulacro en el sentido de que son investigadores por decreto, por ejemplo, que tienen baja producción científica e intelectual en un entorno naturalmente de feudalismo académico que incluso hoy en día todavía subsiste en algunas instituciones. En una etapa 3 que yo me gusta, a mí me gusta nombrar las cosas, entonces le puse un nombre también, minimalismo científico, que es, digamos, el retorno de lo que es el Fondesit, que antes era un fondo que se entregaba de manera casi a dedo porque los científicos calificados eran muy pocos y hoy en día se entregan de manera muy competitiva, postulan muchos grupos de investigación, muchas personas y son proyectos para que las personas desarrollen, ¿no es cierto?, sus áreas de investigación donde están calificados. este minimalismo científico está de alguna forma en una institucionalidad neoliberal, ¿en qué sentido? En que acá se promueve básicamente lo que es el paper que está indexado, lo que significa que es un paper que tiene una cierta reputación en el mundo científico y que también los gobiernos pueden mostrar, ¿no es cierto?, como rendición de cuentas, ¿no? Esto es particularmente fuerte desde que Chile forma parte de la OTE en un entorno universitario muy competitivo, ¿no?, y donde se genera un mercado académico, ¿no?, porque efectivamente las universidades privadas de alguna forma reclutan, ¿no es cierto?, a los investigadores senior o con mucha reputación que estaban en las instituciones tradicionales y también, ¿no es cierto?, reclutan a los nuevos científicos que vienen de situaciones como, por ejemplo, las que son características de la etapa cuarta, que todavía no sé cómo mencionarla, pero que yo diría que el hito fundamental de la etapa cuarta es el 2007, la protesta que hace la comunidad científica frente al CONICIT, ¿no es cierto?, ahí en la calle Bernarda Morín, donde de alguna forma se dice, bueno, nosotros somos una comunidad científica, pero también tenemos derechos políticos, y por lo tanto tenemos derecho, ¿no es cierto?, a decir a voz en cuello lo que nosotros pensamos que tiene que ser la ciencia, las universidades, y finalmente el aporte de la ciencia de tecnología a la sociedad chilena, y bueno, todo eso despliega, ¿no es cierto?, una cantidad de cosas increíbles, entre otras, las becas chiles, que yo creo que es una de las políticas más exitosas de los últimos diez años, porque efectivamente permitió duplicar la fuerza de trabajo científica, es decir, el número de científicos, hoy día más o menos hay catorce mil científicos activos, y más de cinco mil de ellos son personas que han retornado de esas becas, ¿no es cierto?, que se empezaron a generar por ahí por el 2008 y que siguen hasta el día de hoy, entonces hay una institucionalidad nueva también, producto del ministerio, y eso significa un escenario, ¿no es cierto?, muy distinto a las tres etapas anteriores, ¿no?, muy, muy diferente. Esta gráfica la quería mostrar solamente por un asunto muy pequeño, es una gráfica un poco, es un dibujo un poco complejo, pero que trata de explicar la emergencia de las comunidades científicas chilenas a partir de los 90, a partir del retorno de la democracia. Lo que me interesa en este dibujo es plantear la idea de que estos grupos activos, ¿no es cierto?, que son, que son, por así decir, protocomunidades científicas, logran generar programas de posgrado que, en función del apoyo, ¿no es cierto?, de políticas públicas, van produciendo nuevos doctores que, a su vez, se integran en estos grupos, transformando estas protocomunidades en comunidades, ¿no es cierto?, en propiedad, que van generando, ¿no es cierto?, más programas, más proyectos y que van capturando, ¿no es cierto?, incentivos financieros que también van retroalimentando, ¿no es cierto?, a estas mismas comunidades, ¿ya? Hay algunas comunidades que están extraordinariamente bien, por así decir, alimentadas, como la astronomía, por ejemplo, hay otras que no tanto, ¿ya?, pero en general el mecanismo es el mismo, ¿no? Es decir, hay una suerte de retroalimentación entre números de doctores, ¿no es cierto?, que producen muchos papers easy que a su vez permiten generar fondos de investigación y desarrollo que a su vez permiten, ¿no es cierto?, reclutar a más doctores o formar más doctores que a su vez aumentan el número de publicaciones y por lo tanto aumentan también los fondos, ¿ya? Y aquí en esta gráfica donde los datos fueron normalizados uno podría ver más o menos que en prácticamente todas las grandes universidades del país sin importar si son estatales o si son privadas, el mecanismo es prácticamente el mismo, es decir, hay una retroalimentación. un aspecto que a veces no es, digamos, tan bien tomado desde el punto de vista estético es que efectivamente la comunidad científica es parte de la elite, ¿ya? Es parte de la elite de la sociedad chilena. Si nosotros vemos ahí una comparación de la renta de los investigadores con la población general en un estudio bastante interesante que hice hace varios años hasta allá, pero se muestra claramente cómo la mayoría, ¿no es cierto?, de los investigadores tienen renta, ¿no es cierto?, que corresponden a el 3,5, el 1,5% de la población, es decir, renta, ¿no es cierto?, que superan los 2 millones de pesos mensuales en general. Y por lo tanto, cuando nosotros hablamos de ciencia, no nos tenemos que olvidar también que estamos hablando, digamos, de un grupo particularmente privilegiado de la sociedad chilena. Ahora, es un privilegio relativo porque es un privilegio que puede ser desde el punto de vista de la renta, pero no así desde el punto de vista de la actividad porque efectivamente hay muchos campos disciplinarios donde la cantidad de recursos financieros que se necesitan para efectivamente estar en una investigación de frontera son muy cuantiosos y por lo tanto muchos de estos entre comillas privilegiados son más bien no privilegiados, ¿no es cierto?, porque no pueden desplegar toda su potencialidad, ¿no es cierto?, debido a los pocos recursos que existen sobre todo para equipamiento, para viajes y para otro tipo de actividades que están en las comunidades científicas. también es interesante este dato que también lo sacamos de un fondecito anterior, que es que aproximadamente entre el 25 y el 30% de los investigadores activos en el país, ¿no es cierto?, aquí tomé solamente dos grandes comunidades como son la comunidad de los biólogos moleculares y celulares y los sociólogos, y uno se da cuenta que por lo menos el 25%, el 30% provienen de familias más bien de clase media o media baja, ¿ya?, y eso es interesante porque, digamos, son personas que de alguna manera tuvieron movilidad social, ¿no?, producto de estas políticas que se generaron después del retorno a la democracia, es decir, estamos hablando de un periodo en que, por ejemplo, se generaron las cátedras presidenciales, los premios nacionales, los fondables, o sea, una multiplicidad de programas de apoyo a la investigación científica que prácticamente estuvo abandonada durante la dictadura. Otra cuestión interesante de las comunidades científicas es que estas comunidades efectivamente ya están bien constituidas y son muy genuinas y uno podría decir que son muy genuinas debido a que los principales valores que los animan o que los guían, ¿no es cierto?, son la producción de conocimiento y que ven esa actividad también como una forma de autorrealización. También, naturalmente, que hay otras orientaciones valóricas, esto también lo sacamos del estudio, digamos, de la comunidad de astrónomos, biólogos, moleculares y celulares y sociólogos. Había una cuarta comunidad de las ciencias sociales que también investigamos, pero en realidad en el curso de la investigación nos damos cuenta que efectivamente no se había constituido todavía como una comunidad, como tal, digamos. Pero hay distintas orientaciones valóricas dependiendo un poco de las disciplinas. Por ejemplo, los sociólogos tenían en muy alta ponderación el humanismo como orientación valórica de su quehacer científico. En cambio, los biólogos tenían como el tercer o cuarto valor más importante la innovación, el emprendimiento. Y los astrónomos tenían como valor distintivo, característico, la autonomía. Es decir, quizás también por la naturaleza, digamos, de las disciplinas tenían, no es cierto, distintas orientaciones valóricas y me imagino que las orientaciones valóricas de los etcétera son también distintas. También nos dimos cuenta que ya hace prácticamente de años atrás la mayoría o una gran cantidad digamos de investigadores escribía su primer paper en un journal internacional muy joven a diferencia de lo que sucedía y bueno que todavía sucede también en ciertas universidades donde de repente las personas están ahí en la actividad académica pero finalmente no publican sino hasta una edad muy avanzada pero nos dimos cuenta que efectivamente estos investigadores activos habían escrito su primer paper ¿no es cierto? muy joven y eso también da cuenta ¿no es cierto? de un cierto proceso de socialización ¿no es cierto? de rutinización de la actividad que es importante para que se consoliden las comunidades voy a tratar de ir más rápido ¿cuál es el sentido? y con esto quiero ir como terminando ¿cuál es el sentido que tiene la actividad científica y tecnológica? digamos ¿qué beneficio podría tener para la sociedad chilena? ¿qué beneficio podría tener para la economía por ejemplo? y acá hay una gráfica ¿no es cierto? que hizo un grupo donde participo liderado por Juan Pablo Cárdenas donde hicimos un ejercicio muy interesante a propósito de cómo nosotros podíamos unir por así decir las demandas o digamos la energía que existía en distintas industrias en el país con las capacidades científicas que existían digamos en esos mismos territorios entonces por ejemplo tomamos todos los papers publicados por personas que residen en Arica y Parinacota y tomamos también hicimos una desagregación digamos de la actividad económica de la región y entonces en la en la barra horizontal normalizamos el producto interno bruto según cada una de las industrias y en la barra vertical pusimos el número de publicaciones en distintas digamos materias normalizadas también y tratamos de unir ¿no es cierto? las publicaciones con ciertas características en común con la industria entonces por ejemplo si hay un journal de agricultura entonces bueno ese journal o o esa investigación debería tributar ¿no es cierto? a a lo mejor algunos intereses empresariales nos dimos cuenta por ejemplo que en la región de Parinacota parece que hay muchos buenos científicos que escriben papers sobre agricultura y pesca sin embargo esas actividades industriales en esa misma región aportan muy poco al producto interno bruto entonces ahí uno podría decir bueno pareciera ser que sería una buena idea que los científicos conversaran con la industria ¿no es cierto? agrícola o o la pesquería ¿no es cierto? en la región que pusieran a disposición sus capacidades de investigación y desarrollo por otro lado en esta misma región por ejemplo tenemos acá la administración pública ¿no es cierto? y los restaurantes y los hoteles digamos un poco como turismo se podría decir que aportan bastante al producto interno bruto sin embargo el número de publicaciones en esa área es más bien baja en comparación con otras entonces uno podría decir ahí bueno pareciera ser que la industria podría ir a las universidades y demandar de alguna manera o motivar ¿no es cierto? para que haya más investigaciones en esa área entonces este tipo de cuestiones se pueden hacer y desde ese punto de vista el conocimiento científico ¿no es cierto? podría aportar mucho a lo que es la economía y el desarrollo regional en particular por el hecho de que como ustedes pueden ver en estos monos prácticamente en los últimos 25 años la estructura ¿no es cierto? de las exportaciones chilenas siguen siendo las mismas es decir agricultura minerales metales y algo de servicio entonces claro ha aumentado mucho las exportaciones chilenas indudable pero la estructura sigue siendo la misma y finalmente ¿qué es lo que genera el desarrollo de un país? aparentemente las últimas teorías económicas nos hablan de que la complejidad económica es decir el que una economía pueda exportar una gran variedad de productos de distinto tipo es lo que finalmente genera sinergia y produce ¿no es cierto? unos rendimientos bien espectaculares en el producto interno bruto si ustedes se fijan en el cuadro de abajo nosotros prácticamente lo que hacemos es exportar cobre ¿no es cierto? otro tipo de metales algunos productos agrícolas y la verdad no mucho más que eso y por lo tanto claro desde ese punto de vista la matriz productiva del país tiene que ser de alguna manera intervenida ¿y quién podría hacerlo? nosotros pensamos que la comunidad científica y tecnológica podría de alguna forma aportar colaborar a que se diversificara un poco más la matriz productiva y finalmente para darle un toque más contingente a la conversación y con esto termino y quedo abierto a las preguntas si es que hay preguntas hay dos ejemplos acá ¿no? es decir una empresa nacional que comparte su código abierto para imprimir mascarillas en 3D con nanocompuestos de cobre es decir la ciencia ¿no es cierto? puede responder con mucha rapidez a nuestros problemas más apremiantes ¿verdad? y este es un ejemplo de cómo la comunidad científica en este caso de la ingeniería etcétera respondió a la catástrofe de la pandemia entonces hay una capacidad instalada que es muy fuerte y por otro lado me gustaría también dar el ejemplo de la constitución es decir hace aproximadamente 7 años atrás un montón de intelectuales abogados científicos sociales artistas en fin dieron origen a la campaña marca AC asamblea constituyente y bueno pasaron muchas cosas entre medio ¿ya? y como todos sabemos después del del 18 de octubre finalmente la clase política escuchó ¿no es cierto? todas estas estas reflexiones ¿no es cierto? estas ideas que se venían de alguna forma produciendo y que tienen expresión en libros papers científicos etcétera y finalmente bueno se dio paso ¿no es cierto? a un proceso constituyente que claramente tiene mucho de mérito la comunidad científica de las ciencias sociales en particular pero no solamente de las ciencias sociales sino que también de científicos de las ciencias naturales y también artistas e intelectuales por lo tanto con esto cierro ¿no es cierto? diciendo la comunidad científica chilena hoy en día ¿no es cierto? es una comunidad heterogénea ¿no? donde se cultivan muchas disciplinas algunas de ellas son muy necesarias de seguir apoyando con mucha fuerza porque finalmente eventos como los recientes dan pie para pensar que efectivamente la comunidad científica tiene un rol que cumplir en la economía y la sociedad chilena muy importante dejo hasta acá ¿no es cierto? la exposición y ahora ojalá que pudiéramos conversar muchas gracias bueno muchas gracias quizás sería bueno que mantenga la presentación abierta porque quizás haya de repente preguntas que puedan volver a alguno de las diapos vale pero aquí tenemos una la tenía la tenía por acá la voy a tener bueno si puede compartir en uno de los puntos usted se refirió sobre la matriz productiva que habría que intervenirla ¿de dónde recaería digamos esta pregunta es mía ¿el rol? ¿quiénes serían los que debieran financiar esta intervención? porque se sabe que digamos en Chile hay problemas de financiamiento la comunidad científica lo ha manifestado y es una realidad pero usted desde su perspectiva ¿dónde cree que deberían recaer estos o sea de dónde deberían salir estos recursos? claro bueno en los países del tercer mundo en general el Estado financia más o menos del 70% de la investigación en el desarrollo y el sector privado un 30% y en los países desarrollados es exactamente al revés la mayor parte de la inversión viene del sector privado alrededor del 70% 75% y la inversión del Estado es menor ahora indudablemente que hay mucha inversión del Estado en los países desarrollados en los países del primer mundo el Estado es muy muy activo ¿no? y bueno se pueden dar muchos ejemplos ¿no? históricamente tenemos el caso de qué sé yo Finlandia Corea y más en la actualidad ¿no es cierto? se diría Silicon Valley ¿no es cierto? Israel ¿no? donde el Estado efectivamente es muy activo y promueve sobre todo consorcios ¿no es cierto? público-privado en función de ciertos objetivos nacionales en el caso de Chile creo que el sector privado está al debe porque naturalmente la verdad es que si uno mira la matriz productiva y uno dice acá lo lógico es que bueno si la estructura sigue siendo la misma es porque efectivamente funciona es decir genera rentabilidad genera ¿no es cierto? crecimiento económico etcétera pero creo que cuando uno compara por ejemplo yo no soy economista pero si uno compara un poco basándome en la visión que tienen economistas como French Davis por ejemplo y otros si uno compara las últimas tres décadas los 90 fueron de un crecimiento muy muy fuerte pero los instrumentos ¿no es cierto? que se utilizaron de política pública para para eso de efecto están absolutamente agotados hoy en día entonces Chile efectivamente viene creciendo de una manera bastante irregular y con poca fuerza desde hace más de 10 años y uno ve otras economías que efectivamente van van para arriba y que uno nunca hubiera pensado que entre comillas no iban a ganar ¿no? como por ejemplo Panamá Uruguay incluso por ejemplo Bolivia es un país que ha crecido espectacularmente en los últimos 10 años entonces creo que el aporte mayor o más fuerte el esfuerzo más fuerte debería venir del sector privado pero naturalmente que el Estado no puede quedarse atrás y también tiene que empujar mucho más no sé si respondo la pregunta perfecto vamos a ir leyendo preguntas que hay acá en el Zoom ojalá alcancemos a contestar todas esperamos así agradecemos también su presencia y participación Ramón Gutiérrez pregunta ¿cómo influir mediante evidencia de conocimiento en las políticas públicas para el fomento de la ciencia? bueno esa es una pregunta muy interesante porque efectivamente muchas políticas públicas se hacen entre comillas de manera populista o de manera por así decir improvisada y efectivamente hay muchas políticas públicas que también tienen una característica como de tradición es decir como siempre se ha hecho esto entonces sigamos haciéndolo y hay poca innovación y hay poca creatividad hay me parece a mí en el caso de de las políticas científicas creo que en general están bien inspiradas sin embargo me parece que la la envergadura de los montos es decir digamos el volumen de recursos sigue siendo extraordinariamente bajo ¿verdad? todo el mundo sabe que que Chile invierte aproximadamente un 0,4% del PIB en ciencia y tecnología y hay un montón de programas que son antiguos y que funcionan ¿no? creo que uno de ellos es el Fondesit pero por ejemplo hay muchos investigadores que se quedan fuera del Fondesit siendo muy meritorios los proyectos que ellos postulan por lo tanto uno podría decir ¿por qué no aumentar de 0,4% a 1%? ¿qué ganaríamos con eso? y yo creo que ganaríamos mucho porque efectivamente uno de los indicadores principales que dan cuenta de alguna forma de esta suerte como de crisis de repetición es decir nosotros permanentemente estamos repitiendo fórmulas ganadoras en el pasado pero que efectivamente no se proyectan al futuro y una de esas políticas es por ejemplo que las áreas prioritarias de investigación que tienen cierto interés nacional requieren muchos más recursos y una focalización mucho más grande y además por ejemplo políticas de becas las becas son entregadas por el Estado en función de la demanda que hacen los propios digamos candidatos a estudios digamos de doctorado o de maestría siendo que muchas veces esos mismos estudiantes después cuando retornan al país no consiguen un trabajo que a lo mejor escogieron un área donde efectivamente no hay una gran necesidad de capital humano avanzado entonces las becas deberían priorizarse por áreas de conocimiento cuando nosotros vemos por ejemplo la producción científica chilena uno dice bueno la astronomía publica más o menos del 10% ya desde hace muchos años de la producción nacional pero las ciencias agrícolas por ejemplo o las ciencias de la agricultura solo publican el 5% del total que se publica en Chile pero Chile es un país agrícola entonces uno dice aquí hay algo que no está funcionando es decir deberían haber más publicaciones en esta área por lo tanto hay una guía ¿no es cierto? temática que creo que falta y también un mayor volumen de recursos ok bueno el tema de becas en Chile hace poco tiempo hace pocos días fue un tema digamos que todo Chile estuvo en la palestra pero vamos a tratar de seguir con las otras preguntas vamos a tratar de contestar todas ojalá se queden para ir contestándolas servando preguntas si las universidades son las principales instituciones en las que se desarrolla la investigación en Chile y pareciera que existen diferentes categorías de universidades privadas públicas complejas docentes Santiago regiones etc ¿qué orientaciones de política pública podrían acelerar el desarrollo de comunidades científicas considerando la diversidad en condiciones que se enfrentan estas mismas pregunta también para terminar ¿en la nueva constitución se debiera abordar la ciencia y el desarrollo científico como un eje identitario del país? digamos terminada con eso vale sí es una pregunta muy difícil es la pregunta del millón de dólares porque efectivamente el sistema como creció de manera completamente digamos les sepas como dicen los liberales entonces claro es un sistema de educación superior muy heterogéneo muy desigual extremadamente desigual y por lo tanto cuando uno piensa en algún tipo de receta creo que es imposible pensar en una sola receta hay cuestiones divertidas además que tienen que ver con la forma de ser de los científicos la investigación científica y los científicos son una especie de profesión muy internacional y muy global hoy en día entonces a propósito de la pregunta recuerdo haber hecho alguna entrevista a un ingeniero de software de la universidad de concepción hace como 10 años atrás y él me decía me quiero ir porque en concepción no hay un starbucks para él era muy importante un starbucks a mí me parecía que no era tan importante pero a él sí porque era un hombre muy joven ¿no es cierto? había estado estudiando su doctorado en Londres y en fin era un tipo que necesitaba un starbucks entonces ¿a qué voy con esto? a que efectivamente una persona digamos que es de alguna forma un científico altamente calificado es una persona con una educación grande alta digamos y probablemente mucho mundo y esa persona necesita cierto tipo de ciudades entonces naturalmente que la comunidad científica se concentra en 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 la qué sé yo cuatro o cinco ciudades eh atractivas ¿no es cierto? que tiene Chile Valdivia Concepción eh Viña del Paraíso y Santiago ¿no? y cuando tú ves digamos los rankings de universidades ¿cuáles son las universidades? bueno son las universidades de esas ciudades porque tienen que ver con un entorno también ¿no es cierto? más global más cosmopolita con mayores servicios donde tú efectivamente tienes personas con las cuales tú intercambias opiniones y por lo tanto eh interactúas ¿no es cierto? eh de manera muy 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 fuerte ¿no? eh se generan proyectos en conjunto entonces la densidad lo que se denomina masa crítica ¿no? eh que es una metáfora que viene de la de la física subatómica es muy importante ¿ya? es decir si tú no tienes una masa crítica suficiente eh no hay eh rendimiento entonces ¿qué pasa? eh muchas universidades eh tienen privadas tradicionales chicas grandes de región o de Santiago hay muchas universidades que son pequeñas pero que tienen muchos talentos o por lo menos algunos talentos pero esos talentos no se pueden desarrollar precisamente porque les falta por así decir el caldo de cultivo es decir les faltan ¿no es cierto? los colegas con los cuales conversar les faltan los equipamientos ¿no es cierto? eh les falta eh la posibilidad de eh de 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 ¿no es cierto? y de hacer este diálogo fraterno que es como muy crítico y es y a veces eh es muy duro ¿no? pero este diálogo fraterno que te permite avanzar en 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 la adquisición del conocimiento y no está entonces eh creo que eh hay algunas cuestiones que son muy difíciles que tienen que ver con por decirlo así construir entornos que sean propicios para eh eh la comunidad científica y eh uno podría nombrar incluso eh algunos hábitats interesantes como por ejemplo eh la la mini ciudad ciudad satélite digamos de de Curahuma acá en en Viña del Mar eh donde está la uno de los campos importantes de 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 una universidad de acá de de Valparaíso entonces eh realmente es un entorno adecuado ahora Valdivia para qué hablar no es cierto una bella ciudad etcétera pero hay otras ciudades donde eh las personas no es cierto eh que están altamente calificadas en ciencia y tecnología eh van un tiempo pero después no permanecen y eso tiene mucho que ver con con el con el con el contexto digamos con el entorno y eso además pasa también por los sistemas de financiamiento que naturalmente en Chile la universidad del estado son universidades privadas es decir el aporte del estado es mínimo por lo tanto eh hay un montón de temas de ese tipo de financiamiento y también de cultura académica que deben mejorar mucho las privadas en eso han sido pioneras precisamente porque no tienen la contraloría encima ¿no? y por lo tanto pueden hacer ciertos reglamentos o pueden generar incentivos más o menos de acuerdo al momento pero en general por ejemplo en las universidades del estado falta mucho que avanzar ¿ya? a pesar de que a lo menos la Chile Lusach y otras son realmente referentes nacionales en la mayoría de las áreas ok miren agradecemos porque han ido llegando preguntas sobre las mismas respuestas entonces para poder tratar de contestar todas vamos a ir avanzando en orden hacia abajo y esta pregunta es de Patricio Herrera ¿por qué en Chile los científicos de todas las áreas no llegan al mundo de la gran empresa de industria? si bien está en parte de la presentación ¿es un tema de ausencia política científica del país? ¿es un problema de la empresa que no cree en la ciencia para innovar? después comenta uno de los estudios de economía de María Mazzucato Hayong Chang Luigi Singales y todos apuntan a que el estado emprendedor un mercado más competitivo cadenas globales de valor y encadenamiento de productos necesitan del capital humano avanzado doctores y postdoctores ¿por qué en Chile no está esta sintonía con la realidad? de parte de Patricio Herrera mira la verdad es que hay hartos ejemplos muy exitosos de eso en los últimos tiempos hay muchos ejemplos pero pero esta cuestión digamos no es no es anecdótica es decir se necesita una marea se necesita un tsunami para que efectivamente haya una conexión mayor entre la academia y la industria pero hay muy buenos ejemplos la misma Sofofa por ejemplo ha hecho cuestiones extraordinarias en el último tiempo sin embargo hay hay ciertos prejuicios tanto de parte de la academia como de parte del mundo empresarial hay ciertos estigmas son mundos muy diferentes yo acabo de plantear algunas características de los científicos podría complementar un poco algunas características que pueden resultar un poco de sentido común pero que yo creo que la audiencia podría compartir conmigo los científicos piensan en el largo plazo los empresarios en el corto plazo los científicos entre comillas hablan en difícil o en técnico los empresarios hablan un poco en un lenguaje como de venta como de de marqueteo por otra parte se requiere un incentivo particular el incentivo de los empresarios es generar utilidades ¿no es cierto? rentabilidad el objetivo de los científicos en general por lo que hemos visto también en otros estudios es finalmente reputacional es decir ellos prefieren publicar y entre comillas hacerse famoso antes que patentar y ganar dinero ahora esto también varía mucho dependiendo de las áreas ¿no? hay áreas donde tú es muy difícil patentar ¿no? pero hay otras áreas donde es muy fácil patentar y aún así el ritmo de patentamiento que tienen las comunidades de investigación es bajo ¿no? aún cuando también ese es un fenómeno que está cambiando entonces es una relación que no es fácil ¿ya? que yo el otro día las personas de la NID hicieron un webinar muy bueno habló Hans Heaven por ejemplo y él dijo realmente yo no entiendo no entiendo lo que hacen en la academia y no sé cómo transmitirle las ideas que yo tengo entonces ni siquiera somos capaces de coordinar agenda y claro fue una declaración muy honesta pero muy fuerte es decir hay muchas iniciativas pero cuesta mucho ¿no? cuesta mucho y también la experiencia que tiene el Estado en esto es importante el CONICID ¿no es cierto? hace un par de años atrás creó el programa de inserción de capital humano avanzado en la empresa pero se descubrieron después de algunos seguimientos y evaluaciones cuestiones bien increíbles que hacían muy difícil esta esta inserción de doctores en el mundo empresarial por ejemplo habían excusas de parte de los empresarios que eran increíbles por ejemplo decían me ensucian el payroll es decir me ensucian digamos la plantilla de pago porque resulta que tengo acá un montón de científicos y técnicos de bajo nivel y les pago no sé 10 y resulta que contrato un doctor y le tengo que pagar 15 o 20 entonces queda una sensación de asimetría eso tiene algún tipo de efecto en el clima laboral y uno dice bueno sí puede ser pero para nosotros digamos desde el mundo académico es extraña esa esa explicación ya también había nuestras explicaciones por ejemplo cierto temor de parte de de los dueños en particular de por ejemplo empresas basadas en ciencia y tecnología de que estos doctores que venían a trabajar con ellos les robaran finalmente o se transformaran en la competencia a futuro entonces hay muchos prejuicios y hay bastantes estigmas que que tienen que de a poco irse trabajando entre las las tres partes en realidad entre el mundo empresarial el mundo académico y también el mundo el mundo político bueno para recoger también preguntas del facebook que también hay una y justo toca un tema del cual recién habló y es sobre las patentes pregunta Eduardo Vega desde el facebook ¿toda patente implica necesariamente conocimiento científico? si la podemos digamos responder o más acotado creo que o método parece que la conexión por lo menos a mí me pareció como que la conexión era inestable ahí volvió ahí volvió ¿no? ya sí pero pero en general las patentes indudablemente que que reúnen acopian y y de alguna manera sintetizan un un gran conocimiento científico disponible ¿no? eh hubo un eh estudio que se hizo el 2007 si mal no recuerdo lo hizo Erwin Krauskov eh donde él analizaba eh la las patentes que eh se habían eh aceptado eh en Estados Unidos en un cierto periodo de tiempo y y descubrió que muchas de esas patentes eh usaron eh paper escritos por eh científicos chilenos entonces eh la un poco la pregunta o la paradoja ¿no es cierto? que 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 se planteaba el autor era bueno ¿por qué eh estos estos científicos chilenos ¿no es cierto? que están contribuyendo al patentamiento industrial ¿no es cierto? de 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 los países centrales ¿por qué? ¿por qué no hacen lo mismo acá? ¿no? y y claro efectivamente hay un eh aumento en el número de patentes eh pero 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 no es eh tan espectacular cuando uno incluso entra a INAPI por ejemplo y ve la base de datos la mayoría de las patentes adjudicadas en Chile son de de grandes conglomerados económicos ¿no? eh grandes empresas farmacéuticas o o de o tecnológicas digamos entonces lo que se patenta en Chile es poco y patentar afuera eh ya es es mucho más difícil ¿no? eh por la cantidad de dinero que involucra y como en Chile no hay tantas firmas de inversión como sucede por ejemplo en Silicon Valley o por ejemplo en Inglaterra o qué sé yo en Israel donde hay un un una cierta masa ahí también volvemos a lo mismo el tema de los volúmenes de la envergadura ¿no es cierto? hay una masa crítica digamos de firmas de inversión de capital semilla etcétera eh millonarios que quieren invertir en 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 distintas ideas que acá no existen ¿no? eh no nos falta eh en en el ecosistema a esos actores son actores todavía eh muy reducidos eh y que necesitan multiplicarse ya y bueno agradecemos a quienes han enviado su pregunta son altas no sé dependiendo del del profesor vamos a ver si vamos a poder ir respondiendo todas eh sexto justo la primera pregunta eh fue sobre la relación de eh la producción chilena del producto chileno digamos y la vinculación con la ciencia y la tecnología por lo cual vamos a dar paso a otras preguntas para eh también ampliar eh los temas eh Marcelo pregunta ¿cuál es el principal factor que cree usted que impide que las macrozonas regionales funcionen adecuadamente? por ejemplo Concepción si bien se ha eh buscado hace muchos años las tres partes estatal, privada y académica no están sincronizadas para sacarle el provecho a la cantidad de profesionales que existe en la zona bueno ahí ahí tenemos un 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 tema también eh Chile es un país que no tiene industria y y claramente eh digamos cuando tú tienes una eh una industria eh activa ¿no es cierto? diversa heterogénea eh tú tienes posibilidad de reclutar ¿no es cierto? eh a mucho profesional eh y y también a personal científico y técnico altamente calificado pero cuando no existen eh industria es decir cuando no existe una actividad económica que tiene una cierta complejidad entonces claramente eh muchas de las tareas que son por así decir más sencillas eh se están automatizando ¿no? eh y de alguna forma eh la inteligencia artificial eh la robótica eh y todo eso eh va a tener un 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 cierto eh va a seguir desplazando ¿no es cierto? a a a los puestos de trabajo ahora claro nosotros tenemos un rezago tecnológico muy grande por lo tanto eh lo que está pasando por ejemplo hoy en día en Europa a nosotros no nos está pasando y probablemente van a pasar muchos años hasta que eh cierta fuerza laboral sea reemplazada por digamos toda la tecnología de lo que se llama la cuarta revolución industrial eh pero aún así eh al al estar no cierto la actividad económica eh en 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 una en una complejidad menor no cierto eh no quiero con esto decir que las cosas son sencillas o sea Codelco por ejemplo que uno uno mira Codelco y dice bueno estas personas hacen hoyos sacan tierra y les portan pero es un es algo muy muy complejo digamos o sea la planta de chancado fundición etcétera son eh instalaciones altamente complejas no cierto eh por lo tanto no no estoy diciendo eso sino que lo que estoy diciendo es que la industria eh genera eh actividades mucho más diversas mucho más complejas y que por lo tanto eh requieren la incorporación no cierto de de mucho profesional calificado pero si tú ves las industrias que existen en Chile es decir el retail por ejemplo una persona con cuarto medio o menos puede ser un excelente cajero puede ser un excelente reponedor puede ser un excelente chofer no se requiere profesionalmente gente digamos de de mayor nivel entonces claro si nosotros eh tenemos una estructura productiva eh distinta si si la matriz se diversifica se requerirían efectivamente más más profesionales pero pero hay mucho profesional que que entre comillas sobra o está empezando a sobrar ya eh en particular en regiones porque como Santiago es una megápolis que tiene un efecto de atracción muy grande entonces habitualmente eh muchos profesionales de región se van a Santiago porque no encuentran trabajo en sus regiones de origen eh y eso es grave y por otro lado la la estructura de de las entidades de financiamiento digamos de emprendimiento etcétera eh los bancos digamos han perdido no solamente en Chile sino que en todo el mundo han perdido digamos ese rol que tenían de precisamente procesar los proyectos eh de de personas formadas profesionalmente y otorgar crédito para que eh concretaran sus proyectos de negocio eh ese rol hoy en día eh prácticamente ya no lo no lo no lo hacen los bancos eh y instituciones como como la Corfo como Cercotec etcétera etcétera eh como hacen muy poco entonces no 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 hay espacio de nuevo tenemos el problema de los volúmenes ¿no? eh es decir eh si 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 Uruguay digamos es un país que tiene tan buen fútbol es porque todos los chicos de Uruguay juegan a la pelota y quieren ser mejores que los argentinos entonces acá haciendo el símil tendría que haber algo similar es decir eh debería haber ¿no es cierto? mucha gente eh tratando de eh eh hacer eh cuestiones innovadoras finalmente ¿ya? y tendrían que estar todos digamos jugando en ese mismo en ese mismo juego eh pero la cantidad por ejemplo de doctores todavía es muy baja en Chile y por lo tanto es difícil jugar el juego si es que no están ¿no es cierto? los jugadores entrenados o calificados para eso ya eh perfecto y como ya eh pasamos la hora eh digamos agradecemos también la disponibilidad del profesor ha estado digamos atento a las preguntas vamos a ir con la última pregunta eh van a quedar algunas en el tintero pero eh ya que viene al a contexto digamos hace poco tuvimos un eclipse el año pasado también hubo un eclipse total el próximo año habrá uno en la Antártica se verá desde el extremo sur de Chile y bueno ayer fue la conjunción eh de de Júpiter y Saturno entonces en ese sentido hay una pregunta sobre astrónomos que es la última para ir cerrando agradecemos a todos por su presencia y también por su eh interés y bueno aprovechando que usted también investigó en en sobre esta comunidad en particular eh pregunta Cristian eh sobre el valor de la autonomía de los astrónomos eh tal vez en de otras comunidades también él se refiere a la astronomía como un trabajo independiente si es así le parece extraño dado que la astronomía local se imagina es muy dependiente de los dueños de los observatorios los tiempos lo determinan ellos y por lo mismo si podría profundizar un poco en el en el concepto y agradece también la exposición muchas gracias a ti también por estar presente sí la autonomía digamos que tiene más que ver con con la determinación o la definición de tu objetivo de investigación es decir claro eh está digamos Chile no posee ningún observatorio Chile donó los terrenos ya todos los observatorios pertenecen a a a consorcios eh digamos europeos norteamericanos japoneses y la gracia digamos que tiene la astronomía eh es que efectivamente eh el astrónomo chileno o el astrónomo residente en Chile tiene posibilidades eh privilegiadas de de tener tiempos de observación que que digamos fue lo que se negoció eh durante eh los noventa para que se empezaran a construir todos estos grandes observatorios es decir está bien ustedes van a traer digamos una cantidad de de eh de infraestructura increíble pero pero la van a poner acá y por lo tanto nosotros queremos un cierto privilegio en términos de tiempos de observación eh la autonomía eh tiene más que ver con eso ¿no? y y claro es bastante por así decir como redundante porque eh precisamente eh la exploración o la investigación de del universo ¿no? es algo que que tiene tanta eh digamos eh eh tiene un alcance infinito entonces ¿qué más autónomo que eso? digamos eh a diferencia de otras disciplinas por ejemplo naturalmente que la biotecnología la genética en fin tienen ciertas determinantes sociales que hacen que efectivamente eh eh por ejemplo muchos grupos de investigación trabajan por ejemplo para para descubrir vacunas ¿no? de 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 enfermedades eh tremendas como por ejemplo la la que ahora nos aqueja eh también eh ciertas enfermedades como el cáncer ¿no? ¿no? ¿cierto? bueno hay ciertos 42 tipos de cáncer pero pero digamos el cáncer es un gran eh determinante social es decir si tú si tú eres genetista si tú eres bioquímico si tú eres digamos biólogo eh como que de alguna forma hay una presión para que tú eh hagas estudios sobre el cáncer o si eres sociólogo ¿no es cierto? que estudies las revoluciones y las revueltas populares digamos también hay una presión ¿ya? ahora naturalmente que que los científicos eh como hay una cierta característica un poco de rebeldía ¿no es cierto? histórica ¿no es cierto? eh de de del hombre que piensa y y finalmente claro tú puedes elegir tu temática eh pero pero hay mayores eh determinantes sociales en algunas disciplinas eh y menores en otras entonces como la como como el saber qué pasa digamos con los anillos de Júpiter o Saturno o lo que sea da un poco lo mismo para mi vida cotidiana entonces claro hay mucha autonomía eh pero pero no así para eh el investigador digamos que sabe que que se yo la morbilidad infantil o o cualquier otro trastorno eh médico eh requiere esfuerzo y requiere respuesta entonces eh naturalmente que ahí eh entra a jugar ¿no es cierto? también eh por así decir la ciudadanía científica es decir nosotros formamos parte de una de una sociedad y por lo tanto eh si nuestra disciplina puede aportar algo eh evidentemente que que va a haber también una un cierto favoritismo ok bueno eh agradecemos eh a todos los participantes en primer lugar agradecemos también al profesor Jorge por esta presentación eh donde hubo gran interés agradecemos también por el interés de todos y los dejamos invitados nosotros vamos a tratar de seguir realizando para el otro año ya este tipo de actividades y dejamos invitados también a que visiten nuestras redes sociales Ciencia en Chile estamos en estamos en Instagram Twitter en Facebook y también nuestra página www.ciencienchile.cl ahí compartimos digamos el acontecer actual sobre el quehacer científico y las principales investigaciones del país eh bueno profesor eh muchas gracias agradecido a usted eh por su presentación y por la disponibilidad para digamos responder tantas preguntas y hacer la presentación agradecemos también a todos los a los participantes a los espectadores y los dejamos invitados a visitar nuestras redes chau 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 gracias chau 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 Gracias por ver el video